El ministro de Defensa Walter Martos aseguró que proporcionarán armas no letales a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para que puedan reaccionar en caso de agresiones de parte de quienes no acaten las medidas de aislamiento social e inamovilización decretadas por el gobierno para evitar el contagio del coronavirus. Ayer estuvimos reunidos con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, comandantes generales y jefes de la policía para ver estos hechos lamentables que están sucediendo. Estamos dotando a las Fuerzas Armadas y la Policía de armas no letales para que puedan defenderse ante cualquier agresión de estos sinvergüenzas, señaló en declaraciones a Latina. Martos lamentó que se hayan registrado casos recientes como el de un comisario en Piura, agredido por dos sujetos que se resistieron a palazos a ser intervenidos por no respetar la orden de inamovilización. Otro incidente ocurrido en Talara, donde un mototaxi atropelló a un policía que estaba controlando el estado de emergencia. El ministro advirtió que las regiones al norte del país son las más resistentes a acatar las medidas contra el coronavirus. Las regiones que no están respetando las restricciones de inamovilización domiciliarias son las del norte, La Libertad, Lambayeque, Piura y también Loreto. Hemos pedido al presidente de la República, en la Comisión de Alto Nivel Multisectorial, extremar las medidas de restricción en estas zonas. Hoy vamos a presentar un paquete de medidas que restrinjan la movilización de esta zona. Manifestó para luego estimar que los anuncios correspondientes los daría el presidente Martín Vizcarra. Martos aseguró que hay un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas entrenados en el uso de armas no letales, ya que en los años recientes han brindado apoyo a la policía para resguardar ciertos activos críticos nacionales. Entre las armas que mencionó se encuentran escudos antimotines, varas, escopetas de goma y perdigones. De otro lado, Walter Martos aseguró que hoy será publicado el decreto que formaliza el llamamiento al servicio de unos 10.500 reservistas licenciados entre los años 2018, 2019 y febrero del 2020 para que apoyen en las labores de patrullaje. El ministro detalló que estas personas deberán acudir a los cuarteles donde brindaron su servicio y que serán equipados con uniformes y aditamientos que están en los almacenes de reserva. Y el presidente Martín Vizcarra informó que aproximadamente un 8% de la población no acata el estado de emergencia nacional. En ese sentido, el jefe de estado enfatizó que este sector de la población no debe exponer la salud pública. La policía nacional el día de ayer detuvo a 2.642 personas que incumplieron con las indicaciones y lo que llama la atención es que es una cifra igual o más alta que la de otros días. En consecuencia, siempre tenemos que reiterar el llamado a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Veíamos nosotros y tenemos aquí unas cifras de una encuesta que se ha hecho de conocimiento de la ciudadanía el día de hoy donde dice que el 92% de la población dicen que está cumpliendo con el aislamiento social obligatorio. Hay un 8% de peruanos y peruanas que reconocen que no están cumpliendo. Esta guerra contra esta enfermedad la ganamos todos, pero todos juntos. No podemos darle una ventaja al virus de ese 8% que dice que no cumple, que abiertamente acepta que no está cumpliendo. El esfuerzo del 92% de ciudadanos que sí cumplen no puede quedar en vano si no logramos que ese 8% se sume y esa es la tarea.